Cuán pronto pueden abrir los consulados y las embajadas en otros países, de eso vamos a hablar. Ya llevamos varios meses desde que empezó la pandemia y que realmente ha afectado muchos aspectos de nuestras vidas y también entonces los aspectos de inmigración. Desde marzo de este año, las embajadas en casi todos los países cerraron y no estaban haciendo entonces visas a menos que fueran circunstancias de emergencia para personas entonces que estén aplicando para residencias fuera del país y todo eso. Recientemente el Departamento de Estado ha anunciado que la gran mayoría de los consulados en otros países van a empezar a abrir muy pronto. No especificaron una fecha, pero sí ya entonces viendo este movimiento pues podemos ver la luz al final del túnel de que esas embajadas van a empezar a trabajar. Así que si usted tiene un familiar o un amigo o un conocido que está entonces detenido fuera del país porque su proceso se paró por la pandemia, pues ya hay un poquito de luz al final del túnel y parece que ya pronto entonces van a poder completar todo eso. Ahora recuerde que por el tiempo que llevan entonces cancelados pues es muy posible que realmente haya muchos retrasos con estas entrevistas, pero vamos a ver entonces qué pasa y obviamente el primer paso es que tienen que reabrir para poder empezar nuevamente estos procesos. Como siempre si tienen dudas o preguntas nos puede escribir un comentario en este vídeo o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. Gracias y que tengan buen día.